Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy tenemos una actualización y es una de las mejores que han sacado No por el contenido, porque realmente solo han modificado un par de cosas Sino porque generalmente cuando sacan una actualización Suele ser en base a lo que a ellos les apetece Y esta vez ha sido escuchando a la comunidad Hace relativamente poco, los que seguís mucho el canal Habréis visto que subí un vídeo o un short Donde hablé yo con mi voz sobre los desafíos de Rotom Pues no ha sido el único que se ha quejado Sino que mucha gente, como vais a ver ahora por pantalla en Reddit Ha dejado diferentes quejas sobre este error en el juego No es tanto un error, sino que mucha gente se quejó de ello Como estáis viendo, esta es una publicación de Reddit Con un aproximado de 1500 likes Y no es la única, hay muchísimas más En relación a Pokémon Unite Donde se quejaban del desafío de las 60 veces Que tenías que noquear a Rotom Y en esta actualización que han metido Han cambiado esto debido a que toda la comunidad Se ha unido y se ha quejado de ello Por lo que ahora mismo Esta es una de las mejores actualizaciones de Unite ¿Por qué nos están escuchando? O sea, quiero decir Vale, el matchmaking sigue siendo horrible Pero me estás diciendo que acaban de escuchar a la comunidad Es que literal, miradlo Lo acaban de publicar hace unos minutos O sea, hablamos de que son ahora mismo un punto Donde yo vivo hace 11 minutos Se ha publicado esto Donde dicen Se cambió Vamos a Kao Rotom O sea, el eliminar 60 veces al Rotom Por eliminar a Rotom 15 veces En la segunda semana de la misión del pase batalla Si ya has logrado esas 15 veces o más Puedes completar la misión haciendo Kao a Rotom una vez más O sea, que si ya la tenéis la misión Rollo, si lleváis 17, 18 Kaos Con que jugáis una partida y lo hagáis una vez Ya os van a dar la recompensa Literal, creo que esto Unite lo ha dicho Bueno, creo que lo ha publicado Porque la comunidad se ha volcado encima de ellos Y ha habido un montón de publicaciones quejándose O sea, para quien no lo haya visto en la publicación original Dejadme que lo ponga en español Entonces, esto acaba de suceder La cuota semanal de 60 Rotoms Pues lo han cambiado, ¿veis? Esto salía aquí, lo de 60 Rotoms Mucha gente se ha enfadado Diciendo que no tenía sentido Que cómo se iban a eliminar a 60 Rotoms Que era muchísimo para una misión de 120 Y así ha sido Unite ha escuchado por primera vez Igual no es la primera Pero una de las primeras veces Que ha escuchado a la comunidad Y ha publicado un tuit Pues como diciendo que lo han modificado Y han metido la actualización Que ya veis que esto no es fake Le voy a dar yo para que lo veáis Como veis, es 100% real Hay una actualización No significa mucho Porque ya sabéis que realmente Esto no significa demasiado Pero sí que es un paso En cuanto a la comunidad Y la comunicación con la empresa Ya sabéis que hasta ahora Todos tenemos quejas En cuanto a veces El valor de las skins En cuanto al matchmaking El posicionamiento que hay de partidas Donde te mete con equipos Que son un poco patatas Donde tú tienes un rango de máster Y te mete con gente que está en élite En la misma partida Cosas que no tienen lógica Por lo tanto Me parece que United Aquí está avanzando Creo que si no han hecho un cambio En el matchmaking Es porque literalmente No saben cómo hacerlo No deben saber muy bien Cómo hacerlo Y tardarán un tiempo En dejarlo De manera orgánica Donde tú si eres un máster Te va a tocar gente De más o menos Tu nivel en tu equipo Y de más o menos Tu nivel en el equipo contrario Para que las batallas Tengan algo de lógica Si tú tienes nivel de maestro Si tú estás jugando Por ejemplo En élite o experto En el reinicio de la temporada Vas a notar Que es más fácil para ti Subir de liga Porque tu equipo es élite Pero el equipo rival también Por lo que tus dotes Como jugador Y tus méritos propios Te van a permitir avanzar En el modo de liga Sin embargo Ahora Esto es algo Que no se cumple Hay muchas partidas Muchas capturas Que me habéis mandado De pantalla Por Twitter Por Insta Por privado Diciéndome Mira Vesta Me he hecho 16 kills Mi equipo va Dos kills Una Cero Otro tío Estoy haciéndome yo el Dreadnought Yo contra cuatro personas Y mi equipo está por ahí Farmeando Mientras que el equipo rival Si que se viene a hacer el Dreadnought O sea que Básicamente La queja generalizada Que hay Con Pokémon Unite Con Tencent O el que lo esté llevando Por detrás Es que en el matchmaking Tu equipo Es una bazofia Y el equipo rival No es tan bueno Pero si que juegan en team Entonces en un juego Donde los spells Hay auto spells O sea auto hechizos Auto habilidades Que te apuntan solas En un juego donde hay auto habilidades Que haya cuatro rivales O cinco Contra ti solo Por muy bueno que seas Te van a acabar ganando Porque son cuatro o cinco tíos Además si matas a dos o tres Mientras eliminas a los que quedan Los que ya han muerto Renacerán Y volverán otra vez de base Al mismo objetivo Donde tú te estás peleando Por lo que es prácticamente imposible Que logres vencer a cinco Y hacerte un Dreadnought O hacerte un Zapdos A no ser Que los venzas De milagro con el ulti Y al Dreadnought Rotom O Zapdos Le quede esto de vida Si no le queda poca vida Lo más probable Es que no consigas Robarlo tú solo Habrá una partida De cada 10-12 Que lo consigas hacer Pero si pierdes 10 Y ganas una o dos No vas a subir nunca Y yo creo que Unite por lo menos Ahora ha demostrado Que si ha escuchado a la comunidad Ha escuchado las quejas Y creo que la manera correcta Que vamos a tener Que vamos a tener que actuar Para que Unite nos escuche Es quejándonos Es que no hay más No es que digas tú No, pero Vestote ya lo cambiarán A su manera No, no Tenemos que quejarnos Hacer publicaciones Tweets Post Donde digamos Que estamos Totalmente en desacuerdo De cómo es el matchmaking Como ha ocurrido con Reddit En este caso Y los Rotoms Y con el tiempo Lo acabarán modificando De eso estoy 100% convencido Y luego ya Como temas destacables Por si alguien Nos ha dado cuenta Está en el tema Del premio semanal Por iniciar sesión Que antes Para quien no lo supiera Te daban 50 tickets Y ya está Y ahora pues van a ir aumentándolo Te digo Un potenciador Me parece la cosa más triste Que he visto en mi vida Por iniciar sesión Un potenciador Necesitas 130 Para subir un ítem De nivel 20 a 21 Creo Por ahí 130 potenciadores Y te dan 1 Muy bien Solo tienes que iniciar sesión Medio año Esto es algo Que también tienen que ir puliendo Pero bueno Aquí lo tenéis Y a medida que vais avanzando Hasta el día 7 7 días de la semana Pues te darían 150 tickets Y 5 potenciadores También avisar De que el tema De la vinculación Que hay ahora mismo Puede recibir 2000 EOS Coin Estos son recompensas Que están muy bien Y que lo han metido Recientemente Y es que básicamente Si tú vinculas tu cuenta A Supuestamente A una cuenta de Nintendo No sé muy bien Como va Pero yo ya lo tengo ¿Vale? Yo ya lo tengo Porque tengo cuenta de Nintendo Si no la tenéis Os hacéis una cuenta de Nintendo Y unís vuestra cuenta del móvil A esa cuenta de Nintendo ¿Vale? Si queréis que haga un tutorial O algo en forma de short O en el Discord de la comunidad Simplemente Pedirlo Pero como veis Yo ya puedo reclamar esto Y me dan 2000 EOS Coin Por la cara Creo que además Hay formas de desvincular Volver a vincular Y cobrar la recompensa extra Pero esto no lo hagáis A ver si os van a banear O a ver algún tipo de problema Yo no lo recomiendo Yo no lo voy a hacer Porque con esas 2000 Pues me queda a gusto Pero bueno Que lo sepáis Que si no sabéis Como se hace Es teniendo una cuenta de Nintendo Y vinculando esa cuenta de Nintendo Al móvil O dicho de otra manera Si tenéis algún amigo Os hacéis una cuenta de Nintendo Metéis vuestros datos En la consola de vuestro amigo Cobráis la recompensa Y quitáis de ahí el perfil ¿Vale? Borráis el perfil De la consola A las consolas Pues tenéis ahí arriba Una serie de perfiles Y ahí los podéis borrar Si algún amigo vuestro Tiene Nintendo Switch Hacedlo Porque son recompensas Totalmente gratuitas Y luego ya para finalizar Con el tema de esta actualización Y de todo lo que han sacado Deciros que el tiempo de entrega De Juniper Que Juniper Pues no sé muy bien Creo que deciduáis El nombre que tiene en japonés Fue anunciado para el 19 de noviembre A las 9 en punto O sea ya literalmente Tenemos hora 9 en punto Del 19 de noviembre Serían para los países Que más me veis en el canal Estas horas Para quien lo pregunte Pues sería la 1 de la madrugada De España ¿Vale? La 1 de la madrugada de España Perdonadme si tengo así la voz Es que anda un poco ronco Las La 1 de la mañana De aquí de España O sea que el día 18 ¿Vale? Os explico El día 18 de noviembre Fijaros ahora en el calendario El día que estemos aquí Día 18 Cuando den la 1 de la mañana Ya será día 19 ¿Vale? Pero sería la 1 de la mañana Del día 18 Creo que me he explicado bien Pues hasta ahora En teoría Ya tendríamos a Deciduáis Se supone ¿Vale? En teoría Ya se supone Que habría salido Deciduáis Luego si lo buscáis De cara a México ¿Vale? Lo que sería La 1 de España A México Serían en teoría El día 18 A las 6 de la tarde ¿Vale? En México serían Las 6 de la tarde Si buscáis Argentina Serían Las 9 de la noche Más o menos Las 21.00 De Argentina Del día 18 ¿Vale? Marcamos que estaríamos En el día 18 Pues a las 9 Lo que para mí sería La 1 de la mañana Para los argentinos Sería a las 9 de la noche Os aparece Deciduáis Ya para la demás gente Que pregunte Está pues Perú Está Uruguay Está Bueno Santiago de Chile Por si alguien lo pregunta Pero más o menos Son todo Como veis Son todo el rato Las mismas horas El baremo de horario latinoamericano Sería entre México Y Argentina Ya cada uno Que lo revise Miráis Oye Ha dicho que eran Las 6 de México ¿Cuánta diferencia horaria Tengo yo con México? Lo buscáis aquí en Google Y os saldrá a todos Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Que bien lo han hecho Tío Por fin Escuchando a la comunidad Bien Unite Bien